No necesito consejos de ancianas que se han olvidado de luchar. Dices que el tesoro está maldito. Digo que pertenecía a los antiguos, a nuestros ancestros, y es una fuente de poder. La gente de esta tierra fue la receptora de la llave del lugar secreto. Running River le declarará la guerra al hombre blanco. Utilizará el medallón para comprar muchos rifles. Pumas Pau pregunta, ¿Quién nos venderá los rifles? ¿Los blancos? Podríamos pedirles que los disparen ellos. Pumas Pau no tiene dientes y maúlla como un gatito. En el sur, donde yace el tesoro, hay un pueblo que odia a los coyotes blancos, tanto como nosotros. Ellos nos venderán las armas. Está más allá de las montañas, cruzando el gran río. ¿Quién se aventurará en ese viaje? Mi hijo, Sin Farder, lo remandaba al pobre nene. La de los blancos. Hijo mío, ha llegado la hora de que demuestres que eres uno de nosotros. Provocando una guerra que traerá destrucción a nuestra gente. Si, Sin Farder, es merecedor de su nombre. Y puede que se merezca ser llamado... Cobarde. Upa. Nadie, ni siquiera el gran jefe Apache Running River, me llamará cobarde. Entonces demuestra tu valía. Demuestra que eres un Apache. De acuerdo, padre. Apache con ojos azules, Alejo. Y buscaré a alguien que nos venda esos rifles. Tendréis vuestra guerra. Running River no respeta al Creador, ni a aquellos que recuerdan su niñez. Quiere sacar el medallón de su lugar seguro y traer la ira del Creador contra su gente. ¿Qué dice este viejardo? ¿Qué mierda es Running River? Y su hijo. Pumas Pou ha hablado. Running River ha hablado. Preparaos para la guerra. Opa. ¿No sé lo que tendremos que ver con esto? No lo sé. Pero bueno. Acto 2. Parecía un ángel. Acto 2. Parecía un ángel. México. Menudo desierto. Ray escuchó una historia sobre un tesoro azteca oculto en las montañas cerca del pueblo de Juárez. Sí, gallate, puto. México. Proximidad de San Lorenzo. 1866. La promesa de ese tesoro ha traído a un montón de tipos de bajas clases. México. México. ¿Hablas de nosotros, hermanito? Jejeje. Ese tesoro no es más que un cuento de hadas. Los devotos solo hacen fortuna de una manera decente. Con trabajo duro y sacrificio. O... Puedes encontrar algún hijo de perra rico y ponerle una pistola en la sien. Estás borracho. Me falta poco. Mañana compraremos equipo y empezaremos nuestra búsqueda. Tenemos que cubrir mucho terreno. Pero ahora mismo, solo necesito un poco más de tequila y una mujer de moral cuestionable. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. Mucha mierda. ¿Por qué tanta prisa, señorita? ¿Qué? Baboso. A señor Debrin le gustaría verte. Baboso. ¿Y si yo no quiero verle? Señorita quiere verte hoy, en su cama, con solo una sonrisa por vestimenta. ¡Pendejo! ¡Guácala! ¡Pendejo! Pero nunca compra una yegua menos que ya esté adiestrada. Así que a lo mejor debería llevarte a dar una vuelta y sacarte un poco de la rabia que llevas dentro. ¡Uf! Se la repuse. ¡Coleo zorra! Ah. Se la reponía. Vamos a jugar con... Vamos a jugar con Toma, loco. Aguante Toma de la locomotora. ¡Upa! Los tipos acaban de matar a una en la carrera. ¡Inmur, ven por ayuda! Creo que es cabreado a esos tipos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Está jodiendo! Le metí cinco balazos en el pecho y no se murió. ¡Chao! ¡Chao! ¡Puta amigo! Esta gente es invencible, eh. Y a este boludito. ¡Dale amigos! Agarrá un arma y disparále a alguien. ¡Salto heal! Tengo un hermano que es alto heal, eh. Vamos a poder levantar. ¡Voy! ¡Te necesito aquí! Oh, me estás jodiendo. ¡Qué mal! ¡Dale! Este es el primer juego que veo que un NPC que... Tipo, ¿mi hermano? Que veo que un NPC literalmente mata. ¡Hijo de puta! Este es el primer juego que veo que un puto NPC mata. Y me ayuda en realidad. ¡Puto! ¡Uy! ¡Me recambió! Me metí un cambiazo. ¿No puedo tener las duales? ¿Qué fue eso? ¡No hay nadie afuera! ¡Me estáis buscando a esta zorra! ¡Venid a por ella! ¿Creéis que me la podéis quitar? ¡Ese desgraciado le está haciendo daño! ¡Hay que llamar al sheriff! ¡No hay nadie afuera! ¿Qué crees, hermano? ¿Dejamos que ese capullo se salga con la suya? Creo que... Ni de coña. Hermano, ¿no eres demasiado dulce con esa chica? ¡Venga! ¿Por qué os estáis metiendo? ¿Qué dice tu dios sobre ayudar a los desamparados? ¡Mete el culo en la cantina y quédate ahí! ¡Dale, putito! ¡Va! ¡Bimba! ¡Avanten, avanten, avanten, amigos! ¡Vamos a ser amigos! ¡Se la pueden llevar si quieren! ¡Joda! ¡Correte, boludo! ¡Correte, boludo! ¡Correte, boludo! ¡Eso es un estúpido! ¡Eso es un boludo! ¡Kai! ¡Leyenda de Po! ¡Vimba! ¡Bumba, bomba, bomba! ¡Pumba, bomba, 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 bomba! ¡Pumba! ¡Tugui! 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 ¿Quién más? ¿Quién más? Me estoy cansando de sostener a esta sucia zorra Venga, rey Calma, no va a ir a ninguna parte Ves como yo Calma No fue el mismo Es orgulloso No se va a echar atrás No delante de los propios hombres ¡Ve por ellos! ¡Vente! ¡Vuéralos por los aires! Che, este revólver Me parece que no funca bien el revólver No tengo más munición de esto ¡Buena! Se recarga todo ¡Boludo! Te iba a tirar un facazo Para nada, te lo estoy tirando ahora Voy con vosotros ¿Quieres morir? ¡Esto no es seguro, hermano! ¡Ponte a cubierto! ¡Ale! ¡Ahí no hay! ¡Ey! Tengo que llevar a este boludo Cierto que es viejo ¡Vamos para arriba! ¿Hay alguien? No, hay que ir ahí ¡Vamos para allá! ¡Epa, epa! ¿Dónde, dónde? ¡Azobó, boludo! ¡Azobó, boludo! ¡Chao, uno! ¡Gracias por eso, Tomás! ¡No hay de qué! ¡De nada! Tranqui, yo soy el mejor de todos Lo viste, babu Baburri Baburri Faca, 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 faca Esos tipos parecían bastante camarados ¿Qué fue eso? Tengo cinco balas ¿No hay balas de escopeta? Literal, bebé Bebé Vivito Uh, yo, yo, yo Uh, me hicieron mierda Me hicieron garcha ¿Qué tejado? Crea una distracción y les rodearé Y acabaré con ellos desde el flanco Dispara Tranquilidad Yo nunca estuve aquí Pamba, pamba, pamba Decime que estos tienen balas de Me caí Solo es una mujer Ray Esto es a lo que yo quiero llamar justicia Ahí Ojo Ahí va No, esta escopeta está buenísima Mentira La de doble cañón Yeah A ver, que recargo Listo Va Viva Tuki, 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 tuki ¿No me maté? ¿Eh? ¿Cómo sabes que no has sido tú? No ¡Mántanos por detrás! No La puta madre ¡No! Se murió No lo mato, amigo Esta escopeta es malísima Mira y aprende, hermanito Ya sabes lo que he aprendido Que eres un cabrón insoportable También Bien capullo, tío Se nos acaba el tiempo Estoy haciendo parkour Con mis copitas